Hoy les quiero contar que en mi pecho se mueve la más grande emoción Que en mi pueblo se siente este cielo celeste que el corazón remece Nos obliga a cantar y a saltar y a saltar que esta barra se enciende Siente nuestra pasión, este sueño es la fuerza, desde el lima llegó Disciplina y entrega, la vuelta va a parar, es mi mundo cambió Es tu rol, 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 es tu rol Sincero, sincero, la fuerza se les, sincero, sincero, el quinto de mi pueblo Sincero, sincero, es la vida que tiene, sincero, sincero, y tiene sus razones Sincero, sincero, se os pone a pensar, sincero, sincero, que va a conformar Sincero, sincero, la boca va a avanzar, sincero, sincero ¡Aguantamos! ¡Ahhh! Siente nuestra pasión, este sueño es la fuerza, desde el lima llegó Disciplina y entrega, la vuelta va a parar, es mi mundo cambió Es mi mundo, 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 es mi mundo Artística, eres del corazón, que me diga y te grita, es de por tu cristal, de por tu cristal, de por tu cristal, de por tu cristal, de mi vida La 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 Pr threat, es de por tu cristal, de por tu cristal, de por tu cristal, de por tu cristal, y mi vida Lalalalalala